Sin importar si estás reportado negativamente en data crédito, a través de un proceso fácil y rápido, pero sobre todo seguro, podrás acceder a estos préstamos en línea. La primera app es Monet, que está protegida y respaldada por una fintech. Manejan tantos beneficios, uno de ellos es que no les importa si estás reportado en data crédito. Tampoco manejan ningún tipo de valor por apertura de la cuenta y el monto que manejan va desde $100,000 hasta $1,000,000 con una tasa de interés del 0,05 a 2,14% mensual. El proceso de solicitud es 100% en línea y lo puedes hacer descargando la aplicación Monet, que es esta que te estamos enseñando en pantalla. O también puedes registrarte por medio de su página web. El proceso de registro no demora más de 7 minutos y es muy fácil de realizar. Ahora, para poder acceder a él, debes contar con ingresos de más de $1,400,000 pesos. Ellos analizan tus movimientos incluso en cuentas del uso diario como Neki o Davi Plata, tanto como para empleados como para independientes. Monet maneja 6 categorías, las cuales son semilla, bronce, plata, oro, platino y diamante. Manejando cada una un monto de dinero diferente, así como te enseñamos en pantalla. Y se te asignará una dependiendo de tu capacidad de endeudamiento y de tus ingresos. Pero cuéntanos en los comentarios cuál de todas estas categorías te conviene obtener. Te estaremos leyendo. La siguiente es la compañía de financiamiento Crescamos, que aunque es una entidad en línea, tiene una sede en Bucaramanga. Y donde te pueden prestar desde $500,000 pesos hasta $30 millones, brindando de un plazo de pago de 1 a 36 meses. En Crescamos manejan una tasa de interés del 5 al 9% mensual. Este préstamo en línea está enfocado solo para dos grupos, para los empleados y los pensionados. Para el caso de los empleados, debe tener más de 3 meses trabajando en la empresa. Este préstamo en línea tiene similitud con los créditos de libranza, porque no necesitas co-deudor ni fiador y tu salario es tu respaldo total. Aquí ellos tienen un simulacro en línea, el cual te dará una idea de cuánto y cómo pagarías tu crédito. Digamos que vamos a solicitar $500,000 pesos y lo vamos a pagar a 12 meses. Como ven, el valor de la cuota mensual sería $55,600 pesos. Los requisitos básicos son, como lo mencionamos, ser empleado o pensionado, contar con ingresos de más de $1,200,000, tener más de 20 años y contar con un número de celular que esté registrado a tu nombre. La tercera plataforma es Financash, donde después de ser aprobado te desembolsan en menos de 6 horas. Aquí te pueden prestar desde $100,000 hasta $3,000,000 de pesos. Financash está más que todo para las personas que no les gusta extender sus deudas, ya que el plazo que te brindan de pago es de un mes o antes si lo deseas, con una tasa de interés del 2 al 2,14% mensual. Aquí tampoco necesitarás co-deudor ni fiador, el proceso es en línea y por obligación la primera vez solo es permitido solicitar máximo $300,000 pesos. Aquí no necesitas muchos papeleos ni comprobar que eres trabajador. Financash también cuenta con un simulador y aquí te lo estamos enseñando cómo quedaría si accedes a $300,000 pesos. Te muestran los intereses a pagar, el servicio y el costo de la plataforma virtual y el cobro en total sería $321,000 pesos. Para solicitarlo debes dirigirte a su página oficial y abajo del simulacro, como te enseñamos, aparece la opción solicitar tu préstamo en línea. Ahora, si estás interesado en préstamos en línea, pero con bancos tradicionales, aquí les dejo un video donde te lo enseñamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.